Música Mi perro se llama Toby, tiene 4 años, es muy juguetón y le gusta tumbarse en el sofá mientras que le rasco la barriga. Le gusta mucho la comida menos la que se tiene que comer. No ladra mucho y es muy amigable, es un labrador de color marrón. Ahora voy a contar cómo los conocí. Tengo una amiga que tenía dos labradores, ella me decía que quería que tuvieran cachurritos y al parecer se llevaban bastante mal. Mi amiga ya desesperada no sabía qué hacer, dijo que tenía que hacer una actividad o algo para que se llevasen bien. Y se le ocurrió una idea, llevárselos a hacer una excursión todo el día juntos. Y eso fue lo que hizo. No parecía que funcionase, pero de repente mi amiga lanzó una pelota y sin explicación ninguna empezaron a jugar juntos con la pelota. Al cabo de semana me dijo que estaba embarazada la perra. Cuando nacieron me ofreció quedarme con uno y yo pensándolo bien dije que quería uno y aquí está, Toby, el mejor perro que se puede tener. Gracias. 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 Gracias.